Vámonos de fiesta. Prosineki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. Fabuloso. Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? Y si llamas ahora, llévate el jacuzzi de Prosiquito. Todas para mí.